Bien, ahora nos encontramos con Melisa Torre, bastonera de Copacabana, ¿es así? Así es, correcto, bastonera de la batería legendaria de la comparsa Copacabana, ahí está. ¿Hace cuánto venís representando, teniendo este rol? Mira, soy bastonera y reina batería hace cuatro años consecutivos, pero junto con la batería de Copacabana estoy hace tres años, este va a ser mi tercer año acompañándolos. ¿Y ya tenés trayectoria, digamos, en lo que es comparsa? ¿En qué otro estuviste? Mira, hace 18 años, este va a ser mi número 18, que entro en el carnaval correntino, así que sí, bueno, la verdad que siempre tuve el honor de ser solista, de representar al país también en otros lados, así que siempre tratando de trabajar en el rubro. Soy profesora de Zamba Brasilera también, doy clases, preparo bastoneras, preparo reina batería, así que la verdad que trabajo y vivo del Zamba, del carnaval, así que todo el día me levanto y escucho Zamba, imagínate. Un lujo tener entonces a profesional dentro de la fila de Copacabana. Sí, también me acompañan mi grupo de baile, que son mis alumnas, que son de la comisión de cierre que les decimos hoy, tenemos bailarinas también, y también dentro del grupo de baile tenemos bastoneras y reina de batería de otras localidades, que hoy se suman a Copacabana. Chicas de Chaco, de Puerto Vilelas también, de Margarita Belén, que se vienen, se cruzan todos los días para los ensayos y demás, así que es lindo también trabajar con gente profesional, así que para mí es un honor. ¿Qué le decís? ¿Cómo le convencés? ¿Qué le contás acerca de Copacabana para invitarle a alguien a que se sume también a la comparsa? Mira, la verdad que Copacabana, yo hoy estoy hace cuatro años dentro de la comparsa y me siento súper cómoda. Estuve en otras comparsas anteriormente, pero la calidad humana que hay acá creo que no se encuentra en ningún lado. Vos mismo lo vas a ver, el presidente, el director de batería o el coordinador están con nosotros tomando mate, charlando. Tienes total acceso a toda la comisión directiva y no solo eso, sino que hoy actualmente con mi batería, con el coreógrafo también, hasta inclusive con los chicos del cuerpo de baile, me llevo súper bien. Hay muy buena energía, energía positiva, entonces eso es lo que ayuda también a que seamos compañeros y que brindemos un buen show en la calzada. Así que yo creo que toda la gente que nos está mirando y por ahí tienen ganas de unirse a Copacabana, creo que hoy en día es el mejor lugar para mí. Yo me siento muy cómoda en este lugar, no solo como reina de batería, sino como integrante de Copacabana y creo que todos lo sentimos así, por eso una vez que entras no paras más, es lo que siempre digo. Pero más que nada que se sumen, que no tengan miedo, que Copacabana la verdad que abre la puerta a todos. Hemos recibido gente de otra comparsa este año, así que estamos muy felices y yo creo que es un lindo lugar para arrancar dentro del carnaval. Entonces, ¿cómo se podría contactar a aquel que le hayas convencido con lo que acabas de decir? ¿Cómo se puede contactar, sumarse a tu escuela o sumarse directamente a la Copacabana? Perfecto. Mis redes sociales son fundamentales en mi vida. Yo la verdad que trabajo mucho ahí con el Instagram, con el Facebook, con la página, con YouTube. Es Melisa SS Cecilia Torres. Algunos por ahí también tienen, otros no. Me pueden buscar y me pueden escribir que tranquilamente yo los contesto todos los mensajes siempre. Información para entrar a la comparsa también y obviamente para ser parte de mi academia también. Pero bueno, ahora estamos en modo carnaval, así que hasta marzo vamos a estar con carnavales porque inclusive la batería de la comparsa Copacabana y mi grupo de baile, inclusive gente del cuerpo de baile, vamos a estar depilando en Uruguayana, Brasil, que es en el mes de marzo recién. Así que nosotros hasta marzo tenemos carnaval, termina ahí y arrancamos con la escuela. Bien, muchísimas gracias. Te voy a pedir para cerrar esta nota unas palabras para el que esté escuchando, viendo. Bueno, primero que nada invitarlo a todos al carnaval que empieza el 31 de enero. Vamos a tener el mejor carnaval del país, que es el carnaval correntino y tenemos show de comparsa único en el mundo. Así que los invitamos a todos.